¿Sabías qué? Hay un libro de solo 10 páginas que contiene 100 billones de poemas distintos. Se llama 100.000 millardas de poemas. Y cada página tiene un soneto que se puede combinar con los de otras páginas para crear diferentes poemas. Es tan extenso que nadie nunca podrá leer el libro completo en su vida, ya que tomaría millones de años. Fue escrito por el francés Raymond Keno en 1960.